Alba Rubio Bando González nos lleva a través de estas páginas a las diferentes facetas del amor como ella lo siente y lo cree, para que el lector escudriñe en cada frase y se identifique con ellas. Nos presenta en versos los sueños del poeta, un pedazo de su corazón que quiere compartir en el amor y mis sueños. ¡Gracias!